Una de las cuestiones y dudas y preguntas que me dejáis en el canal YouTube de Más Músculos que está batiendo récords y es sobre el cardio, ¿vale? Este viejo y tipo ejercicio de toda la vida que conseguimos para tener un mejor estado de salud o en este caso en el colectivo de fitness o físico-culturismo de competición para perder la cabeza. Antiguamente solo existía un tipo de cardio, el cardio lineal, ¿vale? El cardio list. Pues íbamos a la calle, salíamos a andar una hora, 40 minutos a paso ligero a quien le gustaba coger la bicicleta. Bueno, a medida que todo en la vida avanza, pues van surgiendo mediante pruebas y estudios pues otros tipos de cardio en lo que se acentúa mayor pérdida de grasa en menos tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta siempre va referida a Raúl. ¿Cardio lineal o cardio HIIT, ¿vale? O cardio tabata? Bien. Vamos a matizar. Post-entreno, después del entrenamiento, nunca se hace tabata o cardio HIIT. ¿Por qué? Porque el entrenamiento con pesas ya es un HIIT, ¿vale? Ya es un tabata. Entrenas o estás en tensión durante 60 segundos, 40 segundos y descansas 2 minutos. Por lo tanto, post-entreno nos beneficiamos mayormente del cardio LIS, cardio lineal. Bien. Otro tipo de cardio lineal LIS es el cardio LIS, que es el que me gusta a mí preferentemente, es el cardio LIS a intervalos. Pero no a intervalos de subida-bajada como el HIIT, a intervalos de tiempo. Si vamos a hacer 20 o 30 minutos post-entreno, en bicicleta o andando, cada 5 minutos dividimos el total en 4 o 5 partes, en este caso en 5 minutos es mi preferido, y cada 5 minutos vamos elevando la intensidad de la bicicleta o la elevación intensidad de la cinta. Es un cardio más efectivo. Después, el cardio HIIT o el tabata se hace en momentos en los que no entrenamos, como puede ser en ayunas o entre comidas, dos horas después de una comida, en cualquier momento del día, pero apartado del entreno. Una de mis formas preferidas es intercalar, cuando hacemos cardio fuera del entreno, intercalar el HIIT o tabata con el LIS, los dos juntos. Pensar que el HIIT o el tabata a intervalos, lo que conseguimos con ello es mayoritariamente activar, encender una llama, ¿vale? Para que posteriormente la pérdida de grasa sea más rápida. Os pongo un ejemplo. Si empezamos por la mañana y nos vamos al parque a andar durante una hora, pues probablemente hasta los 25 o 30 minutos el cuerpo no empieza a coger una elevada cantidad de grasa. Haciendo antes un cardio tabata de 5 minutos o un HIIT de 10 minutos a intervalos de sprint descanso, pues activamos en mayor medida esa pérdida de grasa. Para que posteriormente el cardio restante, dependiendo del individuo, 20 o 30 minutos, pues sea de cardio tipo LIS y le ayude a perder grasa de forma más eficaz. La cantidad de cardio, la cantidad de cardio es efectiva para perder grasa y para tener un estado saludable, pero en exceso puede ser demasiado catabólica o elevar enzimas del estrés. La más conocida por nosotros es el cortisol. En este caso no recomiendo más de 40 minutos totales, 20 minutos después del post-entreno. Vale, recordad LIS, no HIIT ni Tabata. El entreno ya es un HIIT y un Tabata. ¿Y por qué no más de 20 minutos? Porque gracias al entrenamiento ya hemos precursado la pérdida de grasas anteriormente. Y 20 minutos del entreno, post-entreno de aeróbico es suficiente, ¿vale? En gran medida igual de eficiente que si haces una hora de aeróbico en ayunas. Por la mañana recomiendo no más de 30 o 40 minutos lineal, LIS. Pero en este caso, atendiendo a las últimas investigaciones, es mejor intercalar el HIIT o Tabata, en este caso o 5 minutos de Tabata o 10 minutos de HIIT, para que posteriormente el cardio LIS sea efectivo. Esto no debe de sobrepasar en este caso los 30 minutos, ¿eh? O en mi caso, preferentemente y personal, no más de 20 minutos. Espero os haya quedado claro las diferencias del cardio a intervalos HIIT o Tabata, referente o diferencias diferenciando del cardio lineal LIS. No olvidéis que podéis dejar vuestras dudas en los comentarios del vídeo. ¡Suscríbete al canal!